El juez atento arranca a los competidores de la sexta en Offering Park. Primera válida del pick six, salta rápidamente al seis, Drockett Murphy a tomar la punta, ataca Uncatcher Star, se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte interna intenta movilizarse, vengan y Greenpoint junto a este aparece Jan Session. Luego trata de acercarse el número cinco, el caballo Gran Bay, dejando los últimos lugares a Cantaro. Mientras que el caballo vamos viejo, tiene algunos problemas, está a penúltimo lugar, pasando al antepenúltimo. Domina el siete, Uncatcher Star, ataca Jan Session por la parte externa, en 22 del primer cuarto de milla. En el tercero, Drockett Murphy, en el cuarto aparece vegan y Greenpoint, en el quinto mejora vamos viejo, en el sexto está el caballo Cantaro, mientras que Gran Bay está en la última colocación. Se defiende el siete en la punta, ataca Jan Session por la parte externa, mejora vamos viejo junto al uno, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impares. La sexta de la tarde, dominando Uncatcher Star, sigue la presión del cuatro y se acerca, vamos viejo entre los dos y mejora vegan y Greenpoint por la parte externa. Vamos viejo entre dos caballos, vamos viejo por la parte interna, está desplazando, se resiste el cuatro y viene volando, Cantaro por fuera, inmenso, ganó Cantaro. Segundo, vamos viejo, tercero vegano Greenpoint, tremenda victoria de Paco López, mis amigos.